Yo soy el Señor, la fe, en el amor de una familia, en el hogar de la madre, y yo, el amor, que está aquí, que es el dedo, y yo, el amor, que está aquí, que es el dedo, y yo, el amor, que está aquí, que es el dedo, y yo, el amor, que está aquí, que es el dedo.